El parque temático Minimundos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla del Central Estado de México, exhibe reproducciones fieles a escala de los monumentos más emblemáticos del planeta. La muralla china, la Torre Eiffel, la Plaza Roja de Moscú, el Ojo del Milenio e incluso monumentos mexicanos llaman la atención de locales y turistas. Bueno, el parque está distribuido, tenemos una parte que son las siete maravillas del mundo, que es justo donde nos encontramos ahorita, atrás la muralla china, que es representativa de este hermoso país. Además, tenemos un área donde tenemos maquetas de diferentes partes del mundo, de todo lo que es Europa, Asia y África. Tenemos otra parte donde tenemos representada todo Norteamérica, que es México y Estados Unidos. En total, son 37 maquetas instaladas en dos hectáreas de terreno que ofrecen un recorrido por diferentes culturas del mundo. Las maquetas que se exhiben habían estado anteriormente en otros parques, pero ahora han sido restauradas para formar parte de esta exposición. Además, todas las maquetas cuentan con un código QR que puede ser escaneado con el teléfono inteligente para obtener información adicional sobre el monumento. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.